¡Muy buena gente! ¿Qué tal? Ya estamos por aquí, con Crash Bandicoot 4. It's about time. A ver, a ver... ¿Cómo se presenta el juego? Aceptar acuerdo... bla, 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 bla. 21 páginas. 25 páginas. Pero ya está todo leído, partida nueva. Esto es muy de vieja escuela, eh. Lo de meter las iniciales y tal ¿Qué tal, bollito? Estilo de juego, moderno o retro Cuando mueres, siempre continúas desde el último punto de control Recomendado y retro es Tienes un número limitado de vida que cuando se te acaben Tendrás ejercicio a nivel Pues mira, yo como ya me pasé el crash Además me los pasé todos Creo que voy a empezar con el modo moderno Que yo, por lo menos para mí No me tengo ya que demostrar nada Me lo estoy leyendo, pues nada, la velocidad es mía Como los androides 38 días nos quedan ya, nada más Esto es un suspiro, eh Para que salgan las nuevas consolas Sí, no, ya lo digo No me tengo que demostrar nada Yo, el gran Neo Cortex Te tengo donde quería Y el golpe de gracia Nada, no lo voy a conseguir Pero quiero hacerme los 10.000 puntos nada más Solo quiero hacerme los 10.000 de la De la tarjeta y ya está No voy a entrar y No creo que entre ni siquiera en el top 10 Te digo Tengo una cuenta secundaria Que podría coger 70-80 juegos de estos fáciles Y hago 80.000 puntos Tranquilamente, pero No, no, no voy a hacer Déjalo Ya ha cumplido ¿Qué tal, Aquiles? Un enorme poder ha despertado Mola porque aunque sea una nueva entrega Por lo menos Por lo que he visto en el vídeo El gameplay es el clásico, ¿no? Más o menos Hasta la musiquita O sea, que imagínate Buenísima la tela ahí Mira, crash 2 Y crash 4 Aquí sacando el logro Venga Surfista y sombrero gratis Nos va a quitar el sombrero Mostra de interfaz Sí, ponla, ponla Esto era el punto de control Efectivamente Me acuerdo Que yo no había jugado A los crash en mi vida ¿Vale? Y cuando jugué al primero Que está la serie En el canal entera Me decían No sabes jugar al juego Así no se juega No haces bien el El este Para romperla No romper las cajas Como debería Digo, joder, macho ¿Qué pasa? Que hay que jugar también El juego de una manera especial ¿O cómo va el tema? Al final Al final me lo terminé Me terminé hasta los niveles Que no se pusieron en su día Que lo metieron Los chungos Así que Digo Toma Para que lo chupéis Los que decían Que no sabía jugar Soy muy cabezón Yo Ya te digo Pero vamos Que El que si quiera demostrar cosas Pues que se las demuestre Yo ya te digo Yo ya me las demuestré Ahora voy a poner En el modo moderno Me matan 100 veces Por 100 veces Me matan 2 por 2 ¿Qué tal Uveset? Un japa También anda por ahí Hostia Pues esto mola Esto sí que es nuevo Seguramente me está dejando De todo por ahí Espérate que tenemos Tenemos doble salto Que no lo han indicado bien Mira esto mola Que nos ponga La perspectiva lateral Punto de control Están muy cerquita Uno de otros Fase de bonus Fase de bonus Sí Mola porque Estas fases de bonus Normalmente Hay que Que pican No para pillarlo todo Mira eso 8 de 8 Creo que lo hemos pillado todo ¿Qué tal Adelman este? Pues te deja elegir Dificultad Te deja elegir Dificultad Yayo O dificultad Nuevas generaciones O sea que ¿Qué tal Niablesse? Pues precisamente He estado comentando Esto de que De que cuando empecé a jugar Al Crash Ya he visto toda la serie Al principio me decía La gente No se va a jugar Que es que no da bien A vueltas No rompen las cajas Como hay que hacerlas Que es que no sé qué Que es que no sé cuánto Y digo Joder tío Pero si lo estoy diciendo Que no he jugado a mi vida ¿No? Y al final Al final me lo pasé ¿No? Pues toma Para que luego digáis Y joder Bueno Ya sabéis Mis Mis popurris Que le hacía ¿No? De las muertes Y toda la historia ¿No? En algunos momentos Así que bueno Nos dejan elegir En una dificultad Un poquito más Sin vida Me parece Siempre apareces En el mismo punto de control Ay Tienes doble salto Mira Pero una muerte Tienes doble salto Ahora me parece No sé si había Doble salto antes Pero aquí ya Partes con él Mira como mala Porque se veía El mapa Ahí arriba Me va a caer Tenía que haberlo roto Para pillar eso A ver Esto es el punto de control Sí, sí, no Si Más o menos Los puntos de control Están bastante fáciles ¿Eh? ¡No! Dios He visto la dinamita Tarde Ahí estoy palmando A algún cabrón A ver si me tiro encima Es que hay golpe Ya No Digo Hay golpes Que se me Se me olvida Pero de momento Las primeras fases Tío Estoy viendo que hay Un montón De variantes En scroll Y perspectivas Incluso unas De hacer grinding Que son nuevos Tengo que mirar A ver si me funciona Con la Con la cruceta Sí, sí funciona Con la cruceta Vale Genial Nos hemos dejado Cinco De estas Y sé Que han sido Las que Las que se han caído En la plataforma Precisamente Así que Las que no le he dado Antes de que se cayera La plataforma Que pena Bueno Y el oculto Y tal Contrarreloj Desbloqueada Vale Siguiente fase De momento No sé si es más sencillo Pero bueno La dificultad Esta moderna Me gusta Te quita un poco De presión De tener que acabar Bueno No es presión Porque al final En el otro Lo que hacías Es que grindeabas Vidas Te ponías en la fase Que se podía pillar vidas Y así hacías el tema Así que al final Lo único que te hace Es quitarte El El grinding ¿No? La caja dorada Es 25 Que te dan de golpe ¿Sabes? ¿Y eso se podrá Pillar la liana esa? No Creo que no Ahora sí Lo único que te hace 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 Pero me parece que sí Si explota Es que tengo que ver Tengo que quitarla primero He perdido una ahí A lo tonto ya Porque si explota No me la dan La de vez que me habré caído Por intentar hacer esto Y eso El hámster que te abre la puerta Qué bueno Vamos a la fase de bonos ¿Qué tal, perico? ¿Y ese logro? ¿Vértigo? Vale, a ver cómo hago esto Para que no perdeme ninguno Dios Quiero romper la La cajita Tengo que montármelo mejor Ahora 10 de 12 11 de 12 Pues me he dejado una Será esta caja Sí, 12 de 12 El agua en X Yo todavía no tengo la serie X Ah, pero acá va Solamente ha dado un salto No puedo saltar Encima de la caja No es difícil esto, pero Hay que hacer las cosas bien, eh Anda lento Y todo por romper las Por romper las cajas que me va a dar igual Porque al final Me he dejado por ahí ya cosas Pero bueno Vale Vale Ahí hay uno que está Pero qué hace, por tú Madre mía Ahí uno que está ahí sobando Qué tal hilero Venga va Vamos a intentar otra vez Voy a ver si puedo aguantar en... En el sitio Con un doble salto Está casi, casi A ver No Con un doble salto No aguantas en el sitio Ya sé que soy cabezón Pero como solo Como yo solo, eh Es que tengo que dar un saltito Nada más Venga va Voy a pasar, eh Voy a pasar el tema al final Porque si no No hubiera pasado la fase nunca Venga No, no Perdona La mascota de la competencia Nada Olvidaros Aquí no hay mascota de la competencia Esto no pertenece a Sony Ni para nada Lo malo Si no hay mascota de la competencia Ni para nada Es Es justo en el tema De la dinamita Donde la Donde la cago Y es que al final Yo he pasado de las cagas Esta, eh Yo he pasado de las cajas Porque Fíjate que el primer reto Tío, mira que estoy pece Si quiero romper la caja O sea, saltar es fácil Pero si quiero romper la caja Tengo que hacerlo bastante más rápido Es ahí Ya venía hasta aquí Venga, voy a activar a este A ver si por lo menos Crea un punto de control A ver, voy a, ya Ya te digo que no Es que no Es con lo que pasa, ¿no? Cuando no es tuyo Pues no es tuyo Pero ya está Cuando hago un estudio Quiero decir, ¿no? Es como, yo que sé Si el día de mañana No sé cómo andará El tema de Uncharted Si pertenece a los T2 O lo que sea Pero si el día de mañana Pues Pierde la licencia O el grupo O lo que sea Y pertenece a ellos Pues lo pierde Imagínate que Microsoft El jefe maestro No lo tuviera No fuera suyo, ¿no? Bueno, se han matado Porque por lo que veo Ya empieza la fase de De correr hacia aquí Bueno Pues no es fácil el juego, ¿eh? Conserva Conserva la dificultad, ¿eh? Por lo que estoy viendo No Y menos me ha puesto El punto de control Justo antes, ¿sabes? Ahí viene todo No, pues ahí me morda más El Krasen Mira que me pasé Me llega a pasar El primer despido Pero me gusta más Krasen No, 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 no Ni hablar Ni en un millón de... ¡Quítamelo, quítamelo! ¿Kras? ¿Quién es? ¿Lani, Loli? Si las máscaras cuánticas Han vuelto ¡Ey, Aku! ¿Qué tal? ¿Eso es? ¿Una grieta cuántica? Las máscaras cuánticas Parece ser un portal interdimensional Sí, sí, sí Y no conviene abrirlo Hay que cruzarlo Encontrar a mis hermanos Sí que le veo Un bobo con un plan maligno Y un eco enorme Le veo una falta De definición Un poquito tal, ¿eh? No sé si estará mejorado para la X Pero No sé si es aposta O es adrete O estas cinemáticas No terminan de ir a tope Pero le falta Le falta un poquito de definición ¡Eso es el control del espacio-tiempo! ¿Enji? ¿Embrio? ¿Queríais hablarme de vuestros proyectitos? Maestro Mi artilugio le permitirá hipnotizar a todo un ejército Y mi poción me hará Los hará imparables 1080p Y 60 frames No sé si lo habrá puesto a 4K Pero es que no sé si está mejorado Para la X No es posible que hayan tirado por una cosa intermedia Que no vaya nativo Es que se le ve como que le falta algo Le falta chicha Va fluido y tal Pero Ahora miraré a ver nociones A ver qué pasa Ah, ¿que esto es el mapa? ¿Ya podemos elegir o qué? ¿Está cargando o cómo va el tema? Está cargando Ah, o sea que la han dejado que la va a 1080p No la han aprovechado los 4K Esperemos que En Series X dejen poner los 4K Bueno, estoy viendo Sombra mejoradas Activa o se activa la velocidad Lo salgo de sombra mejoradas No, no estoy viendo opción Así que la han dejado clavado así Hecho polvo La manera de sacar un juego Tampoco es que tenga Excesiva calidad gráfica Para ir a 1080p, ya te digo Por lo menos haberlo subido en el 800 O un poquito más incluso No sé Se agradece, ¿no? Los 60 frames, por supuesto Por cierto, también agradezco Activision, ¿vale? Activision España que me haya enviado la clave O sea, que luego me lo preguntan ¿Te lo regalan? Le quiero agradecer totalmente Para poderlo disfrutar ¿No? De nada más que depender bien Activision se porta, ¿eh? Se porta muy bien con el canal O sea Si él pierde, lo de siempre, vaya Esta vez no Os he reservado un pase de backstage Para que conozcáis mi arma Electrón y armas No, de nada El lunes cuadro en este El lunes cuadro, digo El squadron es que jugaremos esta tarde O sea, hay que apagarle Yo sí que lo sabía, ¿eh? O sea, que esto es lo del cuántico Vale, macho Ya lo que me falta a mí Lo de hacer swap Carga la altavoz aquí No, no, no Tiene que haber aprovechado el impulso No sé si va a llegar Sí, sí, ya llegó ¿Te crees tan guay? Con esa estúpida sonrisa en la cara De río Ah Esto es un poco Sunset, ¿eh? Hay hambre No 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 Madre mía, chaval Bueno, ya hemos dejado Ya hemos dejado un huevo Ah 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 Ah, está contando Mira, tendría que haber Levantado Tendría que haber roto las cajas ¿No? Del camino Lo voy a intentar ahora Lo que no sé si Nos durará Deja de saltar de una vez Tendría que haber Ya tal Ya lo repetiremos Tendría que haber 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 Tendría que haber